Bueno, les damos una vez más la bienvenida mientras que continuamos avanzando en esta semana de énfasis de la familia. Y en esta ocasión queremos hacerles saber o dejarles saber lo que los maridos quieren que sus esposas sepan. Imagínense ustedes lo que los maridos quieren que sus esposas sepan. Con frecuencia, los hombres son representados en una luz muy negativa. Son vistos como abusadores, machistas, infieles, y se describen con todo tipo de animal de cuatro patas. La verdad es que no todos los hombres se comportan de esa manera. Hay aquellos que se esfuerzan por mantener la hombría piadosa y tratan de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, y en pureza. Así es como lo describe Pablo en primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 12. Para mantener armonía en las relaciones, los hombres piadosos quieren que sus esposas sepan algunas cosas importantes. Tomen nota de esto ustedes, damas, de lo que sus esposos quieren que ustedes sepan acerca de ellos. Primero que todo, por favor, por favor, no fastidies, no molestes tanto. Aquel esposo que tenía cientos de esposas escribió, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 27.15 También escribió, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21.9. Y una vez más, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 21.19. ¿A qué se refieren estos textos? La lluvia es muy importante y necesaria. Hace un tiempo estuvimos o tuvimos la oportunidad de visitar el país de Jordania. Uno de los días que estuvimos allá haciendo, estaba haciendo mucho frío y estaba lloviendo y estaba haciendo bastante viento la mayor parte del día. Algunos de los miembros de nuestro grupo estaban un poco molestos y comentaron que la lluvia estaba cansona, pero que nuestro guía se dio cuenta de cómo estaban incómodos y que se estaban quejando y nos recordó que en esa área del mundo es un lugar muy árido, es muy seco y que para los que viven allá la lluvia no es nada molesta, es una gran bendición. Es como si lloviera oro. La lluvia limpia el ambiente, rocía las plantas y los árboles y ayuda para que haya humedad en el ambiente. Esa humedad la absorbe el cuerpo, la absorben las plantas, la absorbe el prado, el zacate. Así que la lluvia es muy buena. Pero cuando esa lluvia causa una gotera, no sólo puede causar daño, sino que es muy molesta. La Biblia compara a una mujer contenciosa con la de una gotera continua. Es muy molesta. Ahí gotea una gota tras otra. Una mujer que regaña, que pelea o que se la pasa con cantaletas. No ofrece paz en el hogar. No sé si se fijaron en las metáforas que utilizó Salomón. Él usa palabras como tiempo de lluvia, vivir en un rincón del terrado o morar en tierra desierta. Estos son recordatorios de la molestia de estar con alguien que fastidia y molesta. Salomón, Salomón, el hombre más sabio, le recomienda a las mujeres a ser más discretas en su comportamiento. Ahora, ¿qué implica esto para las esposas? Primero que todo, molestar y fastidiar a su esposo es muy frustrante. A la larga, el fastidio no logra absolutamente nada. Cuando una mujer fastidia a un hombre, lo que hace es que crea tensión en la relación. Hay algunas mujeres que fastidian por la mañana. Desde que se levanta, ya están molestando. Se la pasan la mayor parte del día fastidiando. Hasta cuando llega la noche, siguen cansando. Yo les digo que un hombre puede lograr más para su familia si su esposa deja de molestar y fastidiar. Alguien dijo que una mujer fastidiosa carece de madurez emocional y de madurez espiritual. ¿Sabe qué más quiere que su esposo le diga a usted? Su esposo quisiera decirle esto. Por favor, vive dentro de nuestros medios. Vive de nuestros, vive dentro de nuestros medios. No debemos gastar lo que no tenemos. No debemos extendernos más allá de lo que debemos. Pablo muy sabiamente escribió, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 6 al 8. ¿Cuáles son las implicaciones de estos versículos? Una persona que vive una vida piadosa y está satisfecha con lo que posee, tiene gran ganancia. La acumulación de las cosas materiales es solo temporal. Por lo tanto, no deje que destruya su matrimonio. No podemos llevarnos las posesiones materiales al cielo. Nadie ha visto una carroza fúnebre con un trailer atrás en donde lleva al muerto todas las cosas que se va a llevar después de la muerte. En cuanto más contenta esté una mujer, más feliz será su hogar. Existe un dicho en este país, aquí en los Estados Unidos donde moramos ahora. Si mamá no está contenta, nadie está contenta. Entonces, ¿qué pueden aprender las esposas y qué deben proponerse? No trate de mantenerse al día con el estilo de vida de los demás. No esté constantemente comparándose con su amiga que tiene más o con el vecino que tiene más. Más bien esté satisfecha con lo que usted pueda permitirse. No se convierta en víctima de la trampa de la tarjeta de crédito. Evite las ventas innecesarias. A veces lo que parece ser una ganga, no es ninguna ganga. Deje de anhelar lo que no tiene y más bien diga, es solo parte de mi lista de deseos. Si un día se consiguiera bien, si no, no hay ningún problema. Establezca dentro de sí misma que algunas cosas que simplemente, que hay ciertas cosas que simplemente no puede permitirse. No podemos comprar esa mansión que tienen otros. Tal vez no podamos tener el auto de último modelo que tienen otros. Tal vez no podamos viajar por todo el mundo como hacen otros. Hay algunas cosas que simplemente no nos podemos permitir. Aprenda a apreciar los esfuerzos de su esposo. Nunca pida prestado para satisfacer un deseo. Más bien aprenda a esperar. También debe proteger las avenidas de su boca. Proteja las avenidas de su boca. Es decir, recordemos estas palabras. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25, 11. Y también Mateo 12, 34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué debemos aprender de estas enseñanzas? El chisme y los cuentos no deben cruzar los labios de una esposa piadosa. Las palabras que se pronuncian no pueden ser devueltas. Cuando el Espíritu Santo está en el control del corazón, ciertas palabras no saldrán de la boca. Las palabras que salen de nuestra boca son un índice del contenido del carácter. Entonces, ¿qué implica esto para las esposas? Elija sabiamente las palabras que usa para describir a su esposo. Nunca amenace. Este matrimonio se acabó. Yo quiero un divorcio. Esas amenazas nunca se debieran pronunciar. Evite los insultos y nombres que sean negativos. Por ejemplo, tonto, estúpido, ridículo. Diga la verdad sin importar el costo. Nunca, escuchen esposas, nunca compare a su esposo con otro hombre. Hable bien de su esposo. No lo critique en público. Número cuatro de lo que sus esposos quisieran que ustedes supieran como sus esposas. No pretenda que está soñolienta, cansada o enferma cuando su esposo quiere tener relaciones con usted. Pablo declaró. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículos 3 al 5, por si quieren leerlo por sí mismos. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículos 3 al 5, Pablo dijo, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Consideremos algunos aspectos de estos versículos. Las relaciones sexuales en el contexto matrimonial no son una opción. Son un deber del marido hacia la esposa y de la esposa para con su esposo. Es un deber mutuo. Segundo, cuando nos casamos, pasamos a ser pertenencia de nuestro cónyuge. Pero una vez más, es una pertenencia mutua. Tercero, si vamos a dejar de tener relaciones sexuales con nuestro cónyuge, podemos hacerlo. Pablo lo permite. La Biblia lo permite. Mientras que sigamos ciertas condiciones que estableció Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que acabamos de leer. No os neguéis el uno al otro a no ser, número uno, de mutuo consentimiento. La decisión no puede ser algo que solo uno de nosotros tomamos. Los dos debemos estar de acuerdo. Número dos, por un tiempo. No puede ser de una vez por todas o de aquí en adelante. Ya no vamos a tener relaciones. Pablo dice por un tiempo. Pero la pregunta es ¿cuánto tiempo? Pablo determina cuánto tiempo cuando dice para ocuparos sosegadamente a la oración. En algunas versiones de la Biblia se presenta este versículo así para dedicaros al ayuno y la oración. Esto determina cuánto tiempo mientras cuánto tiempo podemos o debemos cuánto tiempo debemos no tener relaciones mientras que estamos ayunando. La pregunta entonces es ¿por cuánto tiempo podemos ayunar? Cristo ayunó 40 días, pero yo no creo que ninguno de nosotros lo podamos hacer. ¿Será que podemos ayunar durante toda una semana? Tal vez, pero sería difícil. ¿Qué tal por tres o cuatro días? Aunque sea más fácil, no podemos hacerlo semana tras semana, mes tras mes, mes tras mes, año por año. No podemos sobrevivir ayunar y orar. La única condición. Y luego viene el número cuatro. Luego volver a juntaros en uno para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si hemos de tomar la decisión mutua de dejar las relaciones maritales por un tiempo para dedicarnos al ayuno y la oración, inmediatamente pase ese periodo, debemos reanudar las relaciones antes que Satanás nos tiente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este texto para las esposas? Señoras, señoras, la intimidad sexual es la vía hacia el corazón del hombre. Es la manera en que el hombre se conecta desde el punto de vista emocional, al nivel emocional con su esposa. Si usted le niega las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, le está negando a él la oportunidad de conectarse desde el punto de vista emocional con usted. No haga excusas innecesarias. Eso de que tiene dolor de cabeza todas las noches, ¿para qué? Me acuerdo de un hombre que llegó a su casa con una botella, así, un frasco grandotote. ¡Ande ese frasco! Y se lo entregó a la esposa y la esposa le dijo, ¿y eso qué es? Y él dijo, es aspirina. Y ella dijo, pero yo no tengo dolor de cabeza. Y él dijo, ah, bueno, da en cuenta. El hombre al fin se desesperó y compró la botella más grande de aspirina porque todas las noches le dolía la cabeza a la señora. No haga excusas innecesarias. No ignore los gestos que se hacen hacia usted. Si él se acerca, la toma de la mano, la abraza, es cariñoso, le colabora en los quehaceres del hogar, le ayuda con los niños. Todo lo hace para que usted se sienta más descansada y más cómoda. Y usted todavía dice, ay, no, es que estoy muy cansada, es que tengo frío, es que tengo dolor de cabeza. Él interpreta eso como que usted no la quiere, no lo quiere. Más bien, sea la chispa en su relación. Por cierto, que tenga cuidado del efecto inapropiado como un suspiro, un comentario negativo, una expresión facial. Cuando él le menciona o le sugiere tener relación y usted empieza, ah, eso él lo interpreta como que usted no lo ama. Más bien muestra interés. Evite la expresión otra vez. Recuerde que la crítica mata la emoción. Si lo critica porque no lo hizo de esta manera, porque lo hizo de aquello, porque lo quiere hacer otra vez. Mata los deseos hacia usted. Más bien sea afectuosa, amadora, cariñosa. La quinta cosa o el quinto mensaje que sus esposos quieren que ustedes sepan es el siguiente. No colabores para acabar, para acabar un hoyo de destrucción conmigo. No me ayudes para acabar un hoyo de destrucción conmigo. ¿A qué se refiere eso? Lucas escribió la historia de la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana primitiva, decimos nosotros. En esa historia encontramos algo muy triste. Eso lo leemos en Hechos capítulo 5 y versículos 8 al 10. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué conviniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿A qué se refiere esta historia? Está hablando de la pareja de Ananías y Zafira. Zafira, la esposa, debería haber sido lo suficientemente fuerte como para corregir a su marido en su decisión de mentir a la iglesia y mentirle al Espíritu Santo. Cuando los hombres planean hacer algo mal, sus esposas no deben apoyarlos. Si Zafira hubiese sido lo suficientemente honesta, su marido no habría sufrido un destino tan triste y desafortunado. Su incapacidad para apoyar lo correcto le costó su propia vida. Es deber de la mujer ayudar al hombre a ser honesto y a ser fiel. No lo ayude a ser deshonesto e infiel. Así que, esposas, no haga un hoyo de engaño con su marido. No sea parte de un plan pecaminoso. Ayúdele a su esposo a ver la verdad. Si se niega, aléjese del engaño. De un estímulo positivo a su marido. Recuerde, si uno cae, cae toda la familia y toda la familia sufre. Al mismo tiempo, no sea perfeccionista. Corrija, pero hágalo con gentileza. Permita que el Espíritu Santo la use para ayudar a su marido. Camine con su marido, pero no en la dirección equivocada. La sexta cosa que su marido quiere que usted sepa, señora. Su marido se siente bien al saber que usted es digna de su confianza. En Proverbios capítulo 31 y versículo 10 recordamos estas palabras de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El precio de una mujer virtuosa está muy por encima de los rubíes. Las mujeres deben asumir la responsabilidad de sus acciones. Al mismo tiempo, no debe depender de su propia fuerza, sino de la fuerza de su Señor y Salvador. Nosotros tenemos un dicho, me imagino que ustedes lo han escuchado o lo han usado muchas veces. El hombre propone y la mujer dispone. Es decir, solo puede ir tan lejos como una mujer se lo permita. Una mujer que anima a un hombre a dejar a su esposa por ella es una mujer egoísta y diabólica. Una mujer que secretamente toma regalos del marido de otra mujer es una mujer destructiva y pecadora. Toda mujer debe vivir una vida sin reproche. Una mujer casta es una mujer virtuosa. Una mujer suelta es una mujer barata. El séptimo mensaje de su esposo es, una mujer comprensiva trae alegría al hombre. En Proverbios capítulo 31, el mismo pasaje que acabamos de mencionar, versículos 26 al 28, Salomón escribe acerca de la mujer virtuosa, que ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Una mujer sabia alabará a su hombre. Una mujer que es amable con un hombre trae alegría a su alma. Cuando una mujer muestra comprensión al arrepentimiento de un hombre, le da valentía para no volver a repetir el error. Una mujer trabajadora ayuda a establecer un hogar exitoso. Una mujer que es perezosa y ociosa crea insatisfacción y desarmonía en su hogar. Una mujer agradable trae alegría al hombre. Un mensaje más de su esposo, señoras. Una mujer espiritual es una bendición para el hogar. Todavía estamos en Proverbios 31 y el versículo 30, en donde Salomón escribe, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer piadosa ayuda a establecer el tono espiritual para la familia. No lo establece sola. Su esposo debe comportarse como el sacerdote del hogar. Pero si él no lo hace, ella debe tomar las riendas espirituales. Las esposas deben alentar a sus esposos en su crecimiento espiritual. La mujer debe mostrar interés en las cosas espirituales. Ella debe ser la maestra de valores espirituales para sus hijos. Una esposa cantando en la casa es dulce música para el oído. La esposa debe participar activamente en el culto familiar. No tiene que estar el esposo arrastrándola para que venga ella a unirse, sino que ella con gusto participa en el culto familiar. El hogar es bendecido cuando la mujer fortalece a su familia con cosas espirituales. Así que en esta noche, damas, yo les invito a que recapaciten si es que no han estado siguiendo estos pasos, si es que no se han estado comportando como la mujer virtuosa, como la mujer que apoya a su marido, como la mujer que lo ayuda a crecer emocional, espiritual y físicamente. Yo les pido que recapaciten, que se arrepientan ante Dios y que tomen los pasos necesarios de hoy en adelante para hacer para su esposo la ayuda idónea que Dios quiere que usted sea para él. Oremos. Amante Señor, yo sé que el trabajo de las esposas no siempre es fácil. A veces los hombres son difíciles, los esposos son rudos, son maleducados, son hasta abusadores. Y aparte de eso, tienen ellas que trabajar, muchas de ellas por fuera de casa y regresan a su hogar y tienen que seguir trabajando y cuidando de sus hijos y tienen que ir al colegio a ponerle la cara a los maestros cuando los hijos no se comportan bien. Es un trabajo muy difícil por el que pasan muchas mujeres. Te pido Señor que las bendigas y las fortalezcas, que tú les des ánimo en los días difíciles. Al mismo tiempo, queremos que ellas entiendan que son la ayuda idónea, la compañera que tú creaste para sus maridos. Te pido Señor que ellas recapaciten cuando no se han comportado correctamente y más bien que sean para sus esposos esa ayuda, ese apoyo, ese ánimo que necesitan ellos para ser mejores hombres y mejores cristianos. Bendíselas Señor para que le den a su esposo el ánimo que necesitan en las luchas que enfrentan todos los días. Bendíselas para que no anden con cantaletas y regaños y molestias constantemente, sino que más bien guarden de sus palabras cuidadosamente, no solamente de sus palabras, sino también de sus acciones. Bendíselas a los hogares en donde las mujeres, como buenas esposas, tratan de mantener armonía y paz en el hogar. Si eso no sucede en el hogar de las hermanas que están escuchándonos, bendíselas para que ellas hagan lo posible de su parte, para tratar de tener esa clase de hogar para su esposo, para sus hijos, para sí mismas. Un hogar que honre y le dé gloria a Dios. Todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.